Durante 44 años José Ismael Reséndiz Valencia, Pelón Reséndiz como es conocido, ha dado vida con su música, con su violín, a las danzas tradicionales en honor a San Bartolomé Apóstol. Sin embargo, este año desafortunadamente el comité organizador no ha tenido la sensibilidad de invitarlo, dijo, no han tenido seriedad, incluso puso como ejemplo que sus compañeros que siempre han estado al pendiente de llevar a cabo los ensayos, en este caso, Herminio Rendón Áviles, a ninguno se les invitó, lo que deja entrever que este comité se ha preocupado por otras cosas y no en la de preservar nuestras danzas tradicionales. Bueno, pues es que ya no era tiempo de ensayar. ¿Nunca le avisaron? No, me quedaron de avisarme de cuándo iba a ensayar y fui una vez y no encontré a nadie. Me habló Herminio, que me dijo, vamos a ensayar, y no encontré a ninguno, y me vine. Y así que no fue nadie, ni un representante. No fueron a recibir quien... No hubo danzantes, pues. El que tenía que conseguir los danzantes es el dueño, o sea, el presidente del comité. No era los demás, no era Herminio, no era nada, era nada más el representante del comité. Y le hablé a Rayito, y yo, dice, Rayito, dice, pues, no me han dicho nada tampoco a mí. Así que no, no... Dice, pues a ver cómo le hacemos, pues, vamos a seguir esperando. Pero ahorita ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Siempre empezamos el día primero de agosto. Ahorita ya no alcanzan a nada, nada, nada. Ni mapache, ni nada, ni tigre, ni nada. No hay... Usted nos comentaba que ha visto que ya las melodías las acompañan con el chile frito, ya el cortés incluso no es lo original. Bueno, empezando. La danza del cortés lleva nada más un tambor, un tamborcito chiquillo. Ahora le meten una danza, le dicen la danza del tacololero, y no es así. La danza del tacololero es una flautita con un tamborcito chiquillo. Y ahora yo veo que le están metiendo al cortés ese tipo de música del tacololero. Esa es una. La danza de la pluma la bailan con el chile frito ahora. Y no es así, debe ser con violín y guitarra. La danza del... Macho Mula. Macho Mula. Ahora le meten el chile frito. Y pues no, no, no está bien pues así. No hay organización, no hay quien vigile eso. Allí es donde falta la vigilancia de los que según dicen que son de consejo de vigilancia. Y no se... No tienen... Deben saber eso. Don José va a provocar que poco a poco se vaya olvidando lo que es la tradición. Sí, poco a poco se va a ir y todo. Ya está previsto ya que ya otros son otros intereses de los del comité. No saben elegir, pues. No se pudimos elegir, hasta yo voté por ese amigo. Que ni siquiera sin conocerlo, porque nada más porque oí que era bueno. ¿Y cómo le entristece a usted después de 40 años no va a poder participar en las consuelas? Pues sí, un poco. Yo... Esto más yo voy a ir ahí a ver qué cosa hay por ahí. Pues tengo que salir. Claro. Pero sí es preocupante para ustedes, en el caso de Don Arminio, de Rayito, de usted, que son los que siempre han estado pugnando, ¿no? Porque estas tradiciones se siguen al pie de la letra, como ha sido hace muchos años. Que sí. Hay que ser un equipo bueno de los que van a ser elegidos del comité, que sea conocido, pues, que les gusten las danzas estas. Pues no solamente es la música, sino la vestimenta, equipar a los muchachitos. No, con tiempo. Con tiempo. Comprarle sus barachitos, sus pañuelos, a los mapaches, pañuelos, pintarle... Sí, todo lo que... Bien cambiadito, pues, como debe de ser. Ok. Muchas gracias, amigo. Pero antes de lo que ya quedan pocos violinistas. Don José, ya quedan muy pocos violinistas, ¿no? Para esto. Sí, hay unos cuantos, pero no quieren, pues, ya. Están viendo por lo mismo esto que... Ahí viene, se deriva todo, que no se organizan bien. Este, pues, este, los que ensayan también necesitan, son necesitados. Los niños, cuando van a ensayar, este, les da sed, se van corriendo a sus casas a tomar agua. Y eso, ¿no? Debe tener que ser un botellón de agua allí, el organizador, para que tomar agua, ¿no? No, pero... Incluso, incluso, usted, pues, no les pide gran cosa, ¿no? Es nomás la... No, yo nomás que me cobran unas cuerdas ya, porque... Pero, pues, tanto y talla y talla, se acaban las... Además, todo el tiempo usted ha puesto, pues, no ha cobrado siquiera, ¿no? No, yo nomás que me traen las puras... Las cuerdas de guitarra. A escasos ocho días de que se celebren estas fiestas, pero sobre todo las danzas, Pelón Resendi sigue en la misma situación. Hoy ya es complicado iniciar con los ensayos, porque no solamente se trata de preparar a los jovencitos, sino también comprarles toda la vestimenta y apoyarlos en los que se desee. Lo preocupante, aseguro, es que hoy se está dejando de lado una tradición que durante más de 50 a 60 años se ha llevado a cabo de manera ininterrumpida, siguiendo con las notas musicales de los violines y la guitarra y, posteriormente, la tambora. Hoy se quiere hacer de manera diferente, rompiendo trajantemente con la tradición. Con imágenes de Servando Mejín, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. ¡Gracias! 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 Gracias.